Se informa con hoy en la tarde, Costa Rica está a las puertas de conocer cuál será la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la fertilización in vitro, situación que genera expectativa entre las familias demandantes. Precisamente la periodista Yajaira Piña nos tiene los detalles desde el lugar de la noticia. Buenas tardes, Yajaira, adelante. Muy buenas tardes, Paula. Sin duda que aumenta la expectativa por conocer cuál será el fallo de la Corte. Y es que justamente estamos en Santa Eulalia de Atenas porque en esta comunidad vive una de las familias demandantes contra el Estado que están luchando para que se permita nuevamente en nuestro país la fertilización in vitro. Conversamos con ellos y a continuación les mostramos su testimonio. Doña Julieta y Don Oriéser son una de las parejas que demandaron al Estado por prohibir la fertilización in vitro. Su historia se remonta al año 2001 cuando el médico tratante les informó que no podían tener hijos de forma natural. Ya cuando nosotros tomamos la decisión de hacernos el in vitro, nos dijeron que, no sé si aquí en Costa Rica, que teníamos que trasladarnos a otro país. Entonces era otro dilema entonces pensar si íbamos o no íbamos. No es lo que uno tenía pensado, lo que uno quisiera. Y entonces hay otras perspectivas que se puede lograr, pero ya tiene mucho, mucha, mucha que hacer para poder, o sea, hay mucho que tratar de hacer para poder ver a ver si lo logra. La situación para esta pareja no ha sido fácil, ya que a pesar de viajar a Panamá para intentarlo, los resultados no fueron los deseados. Para eso es la ciencia. O sea, yo siempre he pensado que la ciencia está ahí. Entonces que era de darnos el último chance. Nosotros nos dimos el último chance y no funcionó, pero Dios tenía otro propósito. En el año 2000, la Sala Constitucional prohibió la fertilización in vitro en Costa Rica. Desde entonces, muchas familias emprendieron una lucha por recuperar lo que ellos llaman un derecho. Estamos hablando de que la infertilidad es una enfermedad. La OMS así lo define. Y la fertilización in vitro no es otra cosa más que un tratamiento médico para una enfermedad específica. Que haya sido prohibida por muchos años en nuestro país, espero que ya esa novela de horror acabe en poco tiempo. Y que ya podamos ofrecer en el país a las parejas que lo ocupan, que no son pocas, la posibilidad de acceder a ese tipo de tratamientos. El pasado 5 de septiembre se desarrolló el juicio, donde el gobierno y las familias mostraron sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender las diferentes posiciones sobre el tema. Se estima que desde su prohibición, 15 mil familias con problemas de fertilidad se han visto afectadas y no lograron tener un hijo. Bien, será entonces en los próximos días cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos defina si se permite o no la fertilización in vitro en Costa Rica. Una situación que mantiene con gran expectativa a muchas familias. Paula, está la información que hemos preparado desde Santa Eulalia de Atenas. Usted tiene más hoy en la tarde. Gracias, Yajaira, por este amplio reporte y definitivamente vamos a mantenernos al tanto de esta situación. Por el momento vamos a pasar a otro tema y contarles que la comunidad de San Sebastián atendió esta mañana un ya...